¿Sabías que el juego de frisbee fue inventado por estudiantes de la Universidad de Yale? La famosa frase del ajedrez jaque mate proviene del persia Jack Man, que significa el rey está muerto. ¿Sabías que las plumas de los flamencos en realidad no son rosas? Estas van adquiriendo su color porque los flamencos tienen alimentación muy alta en carotenoides, que es lo que hace que estas se pinten de rosa. Los carotenoides normalmente se encuentran en algas y crustáceos. Hasta el siglo XVI las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solamente se les podía enseñar a los universitarios. ¿Sabes qué es el gusano musical? Bueno, pues el gusano musical es básicamente cuando tú tienes grabada una canción en la mente y la estás repitiendo constante y constantemente. El primer partido de básquetbol se jugó en 1892 con una pelota de fútbol y dos canastas de fruta. El matemático inglés Robert Record hace más de 400 años inventó el signo de igual. Este signo de igual se hizo con dos líneas paralelas porque él decía que no podía haber nada más igual que dos líneas paralelas.